¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar de un tipo de tren de alta velocidad del que se habla mucho últimamente que se llama tren de levitación magnética, también habréis oído llamarlo maglev. Bueno, es un tren que se basa en una cosa muy sencilla que todos conocemos que es la atracción o la repulsión de los polos. Cuando dos imanes son del mismo signo se repelen y cuando son de signo diferente se atraen. Bueno, pues jugando con eso han inventado unos raíles que son capaces de ir cambiando la polaridad para que el tren, que también tiene esa misma tecnología, vaya avanzando. Si van cambiando la repulsión y la atracción, el tren puede ir avanzando. Pero además, que es lo principal, lo que hace el tren es lo que dice su nombre, levitar, o sea, flotar entre un centímetro y diez centímetros de altura, porque así evitan el rozamiento, así solamente tiene que vencer la oposición del aire. En cambio el ave, que todos conocemos, lo que tiene que hacer es luchar contra el aire, pero además contra el rozamiento de la vía. En el caso del tren de levitación magnética, esto no ocurre. Pero si a alguien le da miedo que piense una cosa, las propiedades físicas de ese magnetismo y por la velocidad que se alcanza, resulta que hacen que el tren cuanto más rápido va, más seguro es porque más pegado está a la vía. Total, que un ave es capaz de viajar a entre 300 y 350 kilómetros por hora. Bueno, pues el tren de levitación magnética en Japón ha conseguido llegar a los 600 kilómetros por hora. No es poco. ¡Hasta la próxima!